¿Halo podría salir en Playstation en algún futuro? El día de ayer hubo una noticia bastante rara y peculiar que nadie se esperaba, donde muchos se lo tomaron como broma y otros como algo totalmente falso, donde supuestamente Halo, como los otros juegos importantes de Xbox, podrían salir en Playstation como en otras partes importantes de la competencia de Xbox, supuestamente porque esto haría que el crecimiento de los juegos, como la presentación de estos títulos, tengan mejor impacto en otras comunidades alejándose de la misma marca. Algo que claramente nadie se lo tomaría como algo positivo, sino todo lo contrario, ya que al final, a lo largo de este tiempo que se establecería toda esta información, ciertamente hubo grandes quejas por las comunidades y marcando un cierto odio por esta decisión, llegando a escuchar en diferentes comunidades, ya sea como The Gears of War, Starfield, Halo y hasta incluso juegos que iban a salir apenas en la consola como Indiana Jones, ciertamente no se lo estaban tomando como un sentimiento bastante bueno, sino como un chiste que la marca podría quedar bastante perjudicada por las malas decisiones si esto llega a pasar. A mi punto de vista, como lo platicé hace unas horas, esto no se me hace algo bastante bueno para la marca, dejando de lado el fanatismo o la idea principal de qué consola es mejor si Xbox o Playstation, o simplemente irse a PC, la idea en particular de tomar esta decisión podría afectar bastante, no solo a Microsoft, sino a la misma marca de Xbox por sus decisiones. Esto lo tomo porque ciertamente como usuario, al momento de escoger una consola o dedicarle a una marca algo mucho más importante que a la otra, es porque una me ofrece algo mejor. Claro, Xbox me puede ofrecer una suscripción bastante variada, un catálogo bastante bueno, ofertas, títulos bastante llamativos aunque no lo crean, y un sentimiento mucho más amplio de poder escoger diversos juegos sin la necesidad de tener que gastar mucho más dinero como la otra consola. Y sucesivamente es lo mismo, Playstation puede ofrecer otros juegos mucho más diversos, mucho más llamativos que la competencia siendo Xbox, pero aún así teniendo un catálogo diferente a lo que es Game Pass, claramente es un punto de vista diferente a lo que yo podría pensar como otras personas podrían pensar. Por la misma decisión, al momento de establecer una consola que ya no tenga títulos de manera llamativa o exclusiva, ciertamente perdería su toque en el mercado, porque vamos a ponerlo de una manera sencilla. Al momento de escoger una consola, sin tener que ver nada de relación dentro del gaming, que tú eres totalmente nuevo y quieres desarrollarte dentro de este mundo, lo primero que vas a preguntar, ¿qué juegos trae cierta consola? ¿O qué me recomiendas al momento de escoger esta marca? Porque sí, es claramente, Playstation en este punto podría establecerse perfectamente la Playstation 5 por Spider-Man 2 y hasta incluso por Gold War Ragnarok, pero Xbox, al momento de perder ciertamente su catálogo, sus juegos fuertes que eran básicamente la cara de la empresa, pues ya no quedaría sentido, porque dirían, bueno, Halo era parte de Xbox, es el ícono de esta empresa, ¿puedo jugarlo en Playstation? Ciertamente van a decir, sí, puedes jugar Halo dentro de la Playstation, igualmente puedes decir lo mismo en PC. Entonces, sucesivamente, Xbox, aunque no lo crean, sí perderían ese toque, porque al final todas las personas dirían, bueno, irme a la marca que creo Halo, y que estos podrían darme un buen catálogo, un buen desarrollo, o simplemente irme a la competencia de esta consola, al final no importaría. Tengo Halo en la competencia y tengo juegos exclusivos o juegos mucho más llamativos, igualmente alejados de Xbox, por lo tanto me puedo ir a la competencia sin problema, ya que al final tengo Halo. Entonces, eso ya perdería el sentido de todo, de por qué tener una consola de Xbox, porque al final sí, eso es lo bastante triste que muchas personas van a decir, dejando de lado el fanatismo, el odio, la guerra de consolas, y puntos importantes que, bueno, a lo largo de esta semana, lo más seguro es que sean un tema bastante variado de que hablar. Por lo mismo, yo siento que esta decisión, la verdad, no sería algo bueno para Microsoft, y si en verdad quieren hacer esta decisión, por lo menos que tomen algo bastante considerable de lo que pueda pasar, y no simplemente por pensar que esto pueda ser algo bueno para los títulos, porque sinceramente, si sabemos que Call of Duty supuestamente va a salir del mercado de PlayStation, ¿qué tendría sentido de meter Starfield, Halo, Gears of War, Forza y cualquier otro título que supuestamente está marcando y siendo la cara de Xbox en la competencia? Sinceramente, hubieran dejado entonces a Call of Duty como la parte del mercado y no afectará a cualquier consola, supuestamente. Pero eso, bueno, es otro tema, y sin embargo, aún así las comunidades como Halo y Gears of War se lo están tomando bastante mal. Así que esto sí, podría ser algo bastante complicado a lo largo de estos meses, y hasta que Microsoft o Xbox quieran explicar esta situación, o por lo menos nos quieran vender un buen desarrollo de por qué tendríamos que tomar esta decisión, es algo que por el momento las comunidades no se la van a tomar como algo positivo. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video, me pregunto mucho con un like, y si quieren ver más videos así, al igual pueden comentar, como siempre, qué otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal, igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy amigo Blood, y solo me queda despedirme, como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!